Hola amigos, así es, el profe Jorge Luis Pinto acaba de poner en su cuenta oficial de Twitter que renuncia de millonarios. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Lo acaba de colocar, ¿no? Acaba de decir, esto es lo que dice él, quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de millonarios y a los medios de comunicación que he presentado a la junta directiva de Millonarios Fútbol Club, mi renuncia como director técnico del equipo. Mi aprecio y admiración siempre por esta gran institución. Es una pena, ¿no? Es una lástima. Muchos querían que se fuera, otros muchos queríamos que no se fuera. Al final, digamos que cumplió lo que dijo al principio, que si se veía obligado o que si le costaba entrar al grupo de los ocho, que iba a renunciar prácticamente, que si no entraba al grupo de los ocho, que si se veía forzado a entrar a este grupo en una institución tan grande como es Millonarios, iba a renunciar. ¿Por qué no renuncian también las directivas? ¿Por qué? Hace unos días estábamos hablando de que sí, que estaban mirando si Pelufo se iba de Millonarios. Estaban mirando, que era una opción. Todavía no se ha ido. Todavía no se ha ido. Y... Es que esto es muy lamentable. Esto es muy lamentable. ¿Dónde están estas directivas? O sea, él acaba de presentar lo que es su carta de renuncia. Ahora están las directivas, las super directivas que tenemos. Y dirán si aceptan o no esta carta de renuncia. Las directivas también, en parte, querían que se fuera. Y van a aceptar. Esperaremos el comunicado de Millonarios Oficial. Donde digan, sí, el profe Jorge Luis Pinto nos puso la carta de renuncia. Nosotros aceptamos. Muchísimas gracias. Bla, 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 bla. Muchísimas gracias. ¿Y dónde está la renuncia también de los pechos fríos, no? De los jugadores. 21 puntos posibles. 21. 21 puntos posibles. Y consiguieron 2. 2. Los descarados. 2. Digamos, listo, sí. Pinto se pudo haber equivocado en algunos planteamientos, en algunos partidos, al hacer algunos cambios. Sí. Bueno, tácticamente se pudo haber equivocado en algunos. Y los 11 jugadores que participan del juego que están jugando, que están sudando para conseguir los puntos. ¿Qué hicieron? 21 puntos posibles. Y consiguieron dos estos descarados. Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido, durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga durante 24 horas sin asanas jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuántos salen. Ponele, 3.000 mangos, 4.000 mangos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación. Los pantaloncitos que son los de los huevos, que no te raspan los huevos. La camiseta te estira la espalda. Es la que no transpira, que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre, no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro. Y así es así, se la pasás mal. ¡Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza! ¡No va vos! Descarados. Descarados. Me da rabia, me da rabia. Me da rabia porque al final terminan ganando también los medios de comunicación, ¿no? Pinto tenía que haberse quedado para intentar callarle la boca a toda esa gente, ¿no? Me da rabia, me da rabia. Me da mucha rabia. Me da rabia que jugadores pechos fríos... que no quisieron sudar, que no quisieron ganar. Continúen en el embajador, ¿no? Ojalá que esa limpieza de la que se habla sea real. Que saquen a la mayoría. O sea, la mayoría no tiene por qué estar en una institución tan grande. Y un técnico mundialista, mundialista, que le gusta trabajar, le gusta trabajar, es el primero que se va. Es el primero que se tiene que ir. Me da rabia, me da rabia. Me da rabia porque Pinto quería trabajar. Vino a trabajar. Vino a trabajar. Pero estos jugadores... se la quieren ganar más fácil de lo que... ya se la ganan, ¿no? Con Russo al final era un paseo. Con el profe Miguel Ángel Russo, que también le agradezco. Muchísimo. Gracias por dos títulos. 2017. Estrella y la Superliga, ¿no? Pero ya con Russo era un paseo. No querían trabajar, no querían hacer nada. Ellos tranquilos, relajados. El entrenamiento era una risa, ¿no? Y ahora que vino alguien que quiso trabajar... que consiguió un récord de puntos en millonarios en el primer semestre. En el segundo no quisieron trabajar. No quisieron trabajar. Por favor, lárguense de millonarios. Por favor. Por favor. Por favor. Respeten, de verdad. Respeten. Respeten el sentimiento. Por favor. Respeten el sentimiento... Respeten el sentimiento que tenemos los hinchas. Porque esto no... Este fracaso... El 80% es de los jugadores. El 80. El 80% es de los jugadores. No era complicado. No era difícil. Había que conseguir 4 puntos. Por lo menos 4. De 21 posibles. 21 puntos posibles. Y los pechos fríos no pudieron. No pudieron. El primero que cae es un gran director técnico. Muchísimas gracias, Pinto. Pero las directivas también tendrían que renunciar. Estos sinvergüenzas que dicen querer al equipo. Que dicen que quieren que seamos campeones. Que dicen... Que somos el Real Madrid de Colombia. Cuando no son capaces ni siquiera de invertir dignamente. Estoy muy triste. Estoy muy triste, amigos. Créanme que estoy muy, muy triste. Yo era uno de los que quería que Pinto no se fuera. Repito. La junta directiva tiene que decir si aceptan o no la renuncia. Pero... Van a aceptar, amigos. Van a aceptar. Ellos tienen que empezar a echarle la culpa a alguien. Entonces, en vez de decir... Renunciemos porque no servimos para administrar este equipo. Mejor... Digamos que vamos a hacer algo. Digamos que vamos a hacer algo. Entonces, que se vaya Pinto. Ahí miramos qué técnico traemos. Para que... Para darles contentillo a la hinchada. Sacamos a un par de jugadores. Como para decir... Uy, estamos haciendo algo. Y... Traemos... O sea... Ya estamos en... Ya dijimos que estamos en crisis financiera. O sea... Ya saben que no vamos a traer jugadores de calidad. Entonces, vamos a ascender a unos 4 o 5 pelados. Y apostamos... Por algún otro... A ver si nos sale. Como el Tico Ortiz. Muy lamentable. Esto es muy lamentable. Es demasiado lamentable. Lamentable. Pero es que... Ortiz, Ortiz. Un jugador... Que no es de Colombia. Y se le vio... En este semestre... Sudando más la camiseta. Queriendo más al equipo... Que muchos colombianos. Jugadores de millonarios. Mercenarios que solamente quieren dinero. No lo puedo creer. O sea... No lo puedo creer. No sé si ustedes vieron... O apareció en televisión... En el partido... Millonario Santa Fe. Santa Fe Millonarios. Clásico capitalino. Donde perdimos. Se acabó el compromiso. Y los jugadores de millonarios salieron corriendo. Eso si salgan corriendo. Para que no les digan nada. Para que no los abucheen. Para que no los madreen. Corran eso. Corran. Corran eso. Váyanse corriendo. El único que se quedó en el campo. El único que se quedó en el campo. Fue Ortiz. Estaba en el banco. Estaba muy triste. Estaba dolido. Se le notaba que le dolió perder ese partido. Fue el único que se quedó ahí en el banco. Estaba en el banco ahí. Estaba muy triste. Muy triste. En el campo de juego. Se le vio corriendo. Metiendo. Gritando. Animando. Luchando. Pero es que se me hace muy triste. Muy triste. Que un jugador que ni siquiera es de nuestro país. Quiera más. Esta hinchada. Quiera más. Esta camiseta. Que muchos jugadores que llevan más tiempo en millonarios. Increíble. Increíble. Tenemos que hacer algo amigos. Esta situación es muy lamentable. Yo de verdad quiero ver. Qué es lo que van a hacer para el 2020. O donde. Otra vez me parezca que va a ser una decepción. No sé. Tenemos que hacer una convocatoria para que nadie vaya al estadio. Por favor. Nadie. Que no nos vean más las caras de pendejos. No más. Triste. Lamentable. No me extiendo más amigos. Solamente quería decirles. Ya Pinto puso sobre la mesa su carta de renuncia. Falta el comunicado oficial. Donde las directivas. Digan si aceptan o no. Que si van a hablar. No. Pero las directivas no. Ellos están ya escondidos. Están bien escondidos. Intentando a ver a quién pueden descabezar. Para que la hinchada se tranquilice. No. No. Vamos a sacar a estos jugadores. Sacamos al técnico. Traemos un nuevo técnico. Subimos a unos jugadores. Traemos dos o tres para el próximo semestre. Y se acabó. Aquí no ha pasado nada. Muy lamentable amigos. Muy lamentable. Muchísimas gracias. Profe Jorge Luis Pinto. Lo hiciste muy bien. Primer semestre fue increíble. Los jugadores corrieron. Metieron. Sudaron. En el segundo. No sé si se revelaron. Se cansaron de trabajar. Quieren volver a las épocas de ruso. ¿Vale? Donde no hacían nada en los entrenamientos. A ver si de pronto así ganamos una libertad. No entrenen. O sea. ¿Para qué van a entrenar? No entrenen. Cuando ni siquiera saben dar un berraco pase a dos metros de distancia. Lamentable. Segunda. El segundo semestre fue asqueroso. A ver si por favor estos pechos fríos reflexionan. Ya que tienen tiempo. Tienen muchísimo tiempo. Vacaciones desde octubre prácticamente. Y respetan. O sea. Háganlo. O sea. Si no lo hacen por la hinchada. Ya lo he dicho muchas veces. Háganlo por el dinero. O sea. Gánensela. Gánense el dinero. Gánense el dinero de verdad. Sudando. Pero no más. Por favor. O sea. Renuncien. Hagan lo mismo. Tengan los pantalones de renunciar. En vez de que tengan que esperar a que los eche. Lamentable. Lamentable. En fin amigos. Me despido. No me quiero enrollar más. No me quiero largar más en este tema. Y sus opiniones por favor en los comentarios. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.